1, 2, 3, las trasgracias, nuestra cita diaria 1, 2, 3, las, trasgracias, nuestra cita de las piezas ¡Bravo! ¡Colombia! 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 Esta es parte de la identidad que tenemos los colombianos, parte de las cosas por las que nos sentimos orgullosos, un país lleno de sonidos y lleno de música también para alegrar los corazones. La forma de empezar hoy el mejor día de la semana de las tres, gracias, porque hoy, gracias a Dios, es... ¡Bien! Sí, vamos a disfrutar y vamos a pasar rico, pero sobre todo nos vamos a sentir felices y orgullosos de saber quién somos, cuántas veces admiramos lo de afuera, cuántas veces queremos imitar lo que vemos de pronto en la televisión, pero qué otro país tiene tanta cultura musical, tiene tanta identidad folclórica como Colombia. Así que a sentir orgullo, patrio, a poner hoy el corazón, no rojo, sino amarillo, a subir rojo y a disfrutar de nuestro programa. Claro que sí, Colombia Tierra del Sueño es el espectáculo que va a tener lugar mañana en horas de la noche, y eso era solamente un abrebocas para antojarnos, para, pues sí, invitarlos a todos, porque este es un recorrido por todas las regiones de Colombia a través del baile, de las distintas expresiones culturales. Y estamos ya con el saludo de todos, las tres gracias, en compañía de Valentín y de Sebastián, que nos van a contar exactamente qué es Colombia Tierra del Sueño, cuántos bailarines hay en escena, pues bienvenidos, antes que nada. Gracias, Lucero, por la invitación y por tenernos aquí en la casa de todos los paisas. Ajá, me encantan. Pero venga, ¿qué es Colombia Tierra del Sueño? Colombia Tierra del Sueño es mucho más que un espectáculo, más que un espectáculo de folclor, es una experiencia la que vamos a poder vivir mañana en el Teatro Pablo Tobón, mañana sábado a las 8 de la noche, es un recorrido por todo nuestro país, todos los llanos orientales, las cordilleras, el eje cafetero, pasamos por nuestro Pacífico y llegamos a la costa atlántica en un atardecer increíble. Entonces vamos a ver una puesta de escena con más de 25 bailarines, con músicos en vivo, una escenografía increíble, es una puesta de escena muy original y muy fresca, para que rompa como el esquema de lo que ya hemos visto en un espectáculo de folclor. ¿Cuál fue el ritmo que acabamos de escuchar y que vimos al inicio de nuestro programa? Mambuco. Mambuco, ¿qué es de qué zona de Colombia? De la zona andina. Y todo es a través del baile, todo el espectáculo es a través del baile, el recorrido. Sí, son 10 músicos en vivo tenemos. O sea, son 27 personas en escena, más los 10 músicos que vienen acompañándolos durante todo el tiempo. Hablemos un poquito de la compañía, de ustedes como compañía, cuántas personas lo integran, cómo se llaman todo. Bueno, nosotros nos llamamos ATR Company, llevamos alrededor de un año y medio juntos y en ese año y medio llevamos en este proceso de la formación y la investigación de este proyecto tan grande y tan importante para todos nosotros que es Colombia Tierra del Sueño. ¿Por qué si se llaman ATR decidieron hacerlo con ritmos colombianos y no con hip hop? Claro que sí, de hecho la mayoría de los bailarines con los que contamos nacimos como con el hip hop, con break dance, pero empezamos a hacer esta exploración en el mundo de la danza porque somos una compañía en donde trabajamos mucho danza contemporánea, ballet y hemos enriquecido la danza y hemos visto la necesidad de recurrir a elementos de nuestra tradición para rescatar nuestra identidad. Más en este mes internacional de la danza y en este proceso de reconciliación que tenemos como colombianos, dijimos tenemos que rescatar nuestra esencia. Eso me gusta muchísimo, de verdad que sí, jóvenes como ustedes, bailarines, profesionales, miren esta hermosura de imágenes que nos está regalando nuestro productor hoy en el programa, pero que ustedes se hayan como que involucrado y comprometido con el tema de nuestra cultura, de lo que es nuestras raíces, eso es muy bonito. Porque aparte es algo que se ha dejado de lado y que parece que ya no tiene valor, pero es la esencia, es de lo que nosotros somos, de ahí venimos todos. Y ahí está todo, entonces es importante rescatarlo y darle un homenaje, porque más que todo eso es un homenaje a la cultura, a nuestros ancestros, de lo que venimos. Bien, por eso, los felicitamos. Los felicitamos. Son las tres gracias obviamente, pero además de tener ese, de pronto de recordar nuestro folclor y de ayudarlo bien en alto, pues también me llama la atención que un grupo de jóvenes tenga también un sentido social muy importante. Y es que no podemos olvidar que aunque el evento de mañana va a ser cobrado, pues parte de esas ganancias va a ir a una fundación. Cuéntanos por qué están también comprometidos con la niñez de nuestro departamento. Claro, mira, como hablábamos desde el principio, esto es mucho más que un espectáculo, es mucho más que de pronto una puesta en escena y lo bonito que puede tener la música y la danza. Tenemos un compromiso social, todos nosotros. Entendemos que el arte puede generar una influencia increíble en las personas y hay que ver a esos niños de la Fundación Ángel de Mi Guarda cuando llegan a la academia. Hemos decidido abrir las puertas de nuestra casa para que ellos vengan, se informen en arte y en danza y cambiar su realidad a través del arte. Es algo increíble. Entonces van normalmente a clases. Sí, normalmente a clases, pero entonces para poder subsidiar el que los niños vayan a clase y todo hasta la academia se necesitan recursos. Y por eso el show de mañana, parte de los recursos que se logren juntar son para poder continuar con esta obra social. Muy lindo, ¿cuánto vale la entrada mañana? 25 mil pesos por persona. Por semejante espectáculo. Pues, o sea, los músicos en vivo, los bailarines, ver el recorrido por toda Colombia, en el Teatro Pablo Tobón Uribe que tiene una magia especialísima, divina. Y pues con este sentido que tiene el espectáculo creo que todos vamos a estar allá mañana, 8 de la noche. Las boletas desde hoy las pueden ir comprando. Compren muchas, inviten a todo el mundo. ¿Puedo usar el teléfono para que ayudemos? Pero claro, 448-8520, 448-8520 es el teléfono en el que se pueden comunicar para obtener ya sus boletas y colaborar con esta hermosa causa. Y no es solamente por colaborar, es para ver un espectáculo de alta calidad y que de verdad nos recuerda como todas nuestras raíces. Esos somos los colombianos. Un aplauso para estos muchachos, de verdad. Para los bailarines, bravo. Espectacular. Los pases dobles que trajimos. Tenemos gracias. Tenemos pases dobles también para nuestros televidentes. Tenemos aquí pases dobles también para nuestros televidentes, para los que se inscriban, pero lo que dice Lucero es verdad, es una idea tan bonita que la idea es que hagamos ese aporte, son 25 mil pesitos también, pero acá tenemos algunas para nuestros televidentes. O el que se gane en los pases dobles, le dice otra gente, vení, vamos, está muy bueno, está muy preso, sí o no, así llenamos ese teatro mañana. Vamos a seguir con más. ¡Adiós!